de terror realmente. La señora Hilda se encontraba dentro de su bodega, bodega que además atiende hace 30 años. Con esto ha podido construir su casa y tener a toda su familia, es un negocio familiar y lamentablemente se ha apañado todo su esfuerzo con todo eso que hemos visto en imágenes. Ha sido increíble, pero es la segunda vez, señora Hilda, que delincuentes atentan contra su negocio. Me tiran dos veces, ya por segunda vez. La primera vez tiraron la botella apagada con gasolina y ahora la segunda vez se me han tirado con la botella prendida, ya reventado adentro, todo se incendió, no sabíamos qué hacer, la desesperación, agua, a pesar de que los incitores estábamos ahí, pero la desesperación no atinábamos a nada. Si no era por mi hijo, mi tienda se incendia, todo, todo se hubiera incendiado. ¿Desde hace cuánto han empezado las extorsiones? Del 5, el 5 de este mes de agosto. ¿Anteriormente usted ha sufrido...? Nunca hemos tenido problemas, nunca, señorita. ¿En 30 años no han tenido problemas? En 30 años nunca hemos tenido problemas, señorita, jamás hemos tenido problemas, no tenemos ni siquiera enemigos en el barrio. Toda la gente viene, me compra, me consume, jamás hemos tenido problemas. ¿Incluso usted ha llegado a pensar que lo mejor sería cerrar el negocio por su tranquilidad? Por la tranquilidad de nosotros, estamos pensando, porque la verdad es que ya no se puede vivir así, vivimos en sobra, ya no sabemos qué hacer, señorita. Es un momento en que todos necesitamos de alguna manera trabajar, llevar dinero a nuestros hogares, ese es un negocio familiar y sería terrible que ella tenga que cerrar ese negocio. Si la policía ya tiene las cámaras de seguridad y podría ayudar a esta familia, la familia Valerio Rodríguez, a encontrar a estos delincuentes. Se ve claramente en las cámaras de seguridad, cuando llega la mototaxi color azul, donde desciende un hombre y camina varios metros, la policía tiene todas las herramientas para determinar por la caminada, no solamente por el rostro, sino por la manera como camina. Si es un delincuente con antecedentes, si es un delincuente que ya ha participado en otro asalto, esperemos que la policía le ponga bastante ímpetu para buscar a estos delincuentes. ¿Qué han causado sobra realmente en esta familia? ¿Ya llegó la policía acá? ¿Pudieron hacer el peritá? Sí, se han venido a hacer el peritá, se ha venido a la servicio también para sacar todos los lagüedos. Ya están avanzando con eso. Y Romina, vamos a ver si Dios quiera que por ahí pueda andar con el delincuente. ¿Cuál sería el trasfondo de esto? Porque sabemos que la señora, que ojalá no tenga que cerrar ese negocio, pero entendemos su temor. Sabemos que la señora había recibido una carta amenazante, ¿verdad? ¿Pero qué le estaban pidiendo en esta carta? Bueno, en la carta le decían que colaboren, pero no le decían cómo. ¿Qué quieren? Era solamente esta carta que le decían, sabemos que no eres tacaña, que nos vas a colaborar. Pero usted nunca recibió la indicación a que cuenta, cómo se... y cuánto era el monto. No, nada. Hasta ahora no se pronuncian diciéndonos, danos algo, vas a depositar algo, nada. Hasta ahora nada, solamente las amenazas, los intentados que hacen. Y no sabemos cuál es el motivo porque prácticamente ellos están escondidos. No sabemos cuál, qué cosas desean, qué cosas desean de nosotros. Por eso es que más pensamos que es para cerrar la tienda. Sí. Ahora, nosotros hemos visto este tipo de extorsiones anteriormente en otros casos. Estos delincuentes parecen no tan expertos en todo caso, ¿no? Porque no tienen los números de celular de los propietarios. Generalmente estas extorsiones se hacen por teléfono. Hay un número de cuenta que les dan para hacer el depósito. Y lo primero que les dicen es cuánto tienen que dar y con cuánto tienen que colaborar. Así que vamos a esperar que la policía nos dé mayores luces de esta extorsión a esta familia. Sí, claro, esta amenaza.